Profe, pues sacan un partido importante. Sí, claro, un partido de un equipo que iba ganando los tres partidos, la verdad algo que se trabajó en la semana y la verdad es un equipazo bien dirigido por Quick Mendoza, pero pues gracias a Dios venimos con ganas de trabajar y pues nos llevamos los tres puntos a la laguna. Le ganan al superlíder, si sabía que cortaron una racha, este equipo está invicto aquí en Santiago. Sí, 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 lo teníamos trabajado, lo teníamos desde la temporada, teníamos ganas de hacer este trabajo me tocó estar en el inicio de la temporada con este gran grupo y bendito Dios nos tocó llevarnos el triunfo a un gran equipo hay que reconocerlo, bien dirigido, jugadores muy importantes que han brincado a la Serie B pero nosotros también estamos trabajados para cosas importantes. Tenían cuatro puntos ustedes, ya con estos son tres, se los llevan de aquí de Santiago pues se suben ahí a pelear arriba en la tabla. Sí, esa es la intención, hacer mejor papel que la temporada pasada y pues paso a paso ir cumpliendo con los objetivos y pues siempre de la mano con la gente que nos está apoyando allá de la laguna y de los jugadores que tienen hambre de hacer cosas importantes.